Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os vengo a traer una noticia bastante importante y bastante graciosa acerca de la criptomoneda de PepeCoin con algo que le ha ocurrido junto con Coinbase. Antes de nada, quiero deciros que en la descripción de este vídeo, al igual que en la de cualquiera de los vídeos que estamos haciendo recientemente, vais a encontraros el grupo de Telegram oficial de Pepe, y es que estamos creando la mejor comunidad en español de la criptomoneda Pepe, donde vamos a estar hablando de noticias, vamos a poder ver otros proyectos similares a Pepe, vamos a intentar ver cómo detectar, pues bueno, ganar dinero, y en fin, vamos a traer aquí mil historias acerca de esta criptomoneda. Os quiero ver a todos los que os guste Pepe de verdad aquí dentro, porque vamos a estar analizando si es buen momento para comprarla, cuándo hay que vender, o si por ejemplo puede acabar pumpeando nuevamente y se le puede volver a sacar un grandísimo beneficio. Si queréis que sigamos trayendo contenido acerca del token de Pepe, dejad un buen me gusta en este vídeo y suscribiros al canal, ya que recientemente estamos trayendo contenido de mil y una criptomonedas diferentes, y nos quedaremos con las que más apoyo tengan. Y es que actualmente, si nos vamos dentro de CoinMarketCap, podemos llegar a ver que en general el criptomercado está en rojo, está cayendo, y tenemos a Pepe que el día de hoy ha acabado cayendo un 20%, y es que esto, aunque no os dé miedo, es algo bastante normal. Cuando una criptomoneda pumpea de lo lindo, pumpea de una manera que no es ni medio normal, por norma general, al cabo de los días, vuelve otra vez a su nivel normal, vuelve a caer, y a raíz de ahí vuelve a tener una tendencia lateral hasta el siguiente, bueno, pues hasta el siguiente vez, que empiecen a propulsarla y hacer todo lo posible para que la cripto vuelva a ser mediáticamente conocida, y que sea tendencia en cualquier sitio. Así que si habéis comprado la cripto el día de ayer y el día de hoy ya tenéis un 20% en pérdidas, lo siento mucho, pero el mundo criptográfico funciona de esta forma. En fin, vamos a ir a ver la noticia, qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que hay detrás de todo esto. Pues bien, tenemos esto de aquí. El director legal de Coinbase se disculpa públicamente con la comunidad de Pepe. He visto esto y realmente no entendía qué era lo que había llegado a ocurrir. Me he quedado parado, digo, ¿qué hay de malo? ¿Qué ha hecho Coinbase para tener que pedir públicamente perdón a esta criptomoneda? Cuando hemos visto a muchos de los gerentes y demás de Coinbase meterse con otros criptoactivos sin ningún tipo de problema. Y aquí he empezado a leer y me ha dejado alucinando. Como vemos, Pau Guregal, el director legal del intercambio estadounidense de Coinbase, se disculpó públicamente con la comunidad de Pepe. Eso sí, hay que ver las disculpas, lo que ha dicho y la verdad que me llama bastante la atención y me hace gracia. Como vemos, esto sigue a la reacción generalizada de los inversores de Pepe después de que un boletín enviado por un correo electrónico del intercambio vinculara la moneda del meme con un símbolo de odio de extrema derecha. Y como veis, para solucionar esto, directamente han puesto por aquí un comunicado oficial donde dicen, la cagamos y lo sentimos. Tuiteó Guregal hoy, aclaró que el intercambio pretendía presentar un panorama informativo de la moneda del token meme de Pepe, que se basó en temas populares. Sin embargo, Guregal admitó que la descripción general no proporcionó una descripción precisa de la historia del meme de la rana Pepe. Como podemos ver por aquí, tenemos el mensaje oficial. Y como veis, esto es lo que han estado diciendo. La cagamos y lo sentimos. Ayer compartimos una descripción general de la moneda meme Pepe para proporcionar una imagen basada en hechos de un tema de tendencia. Esto no proporcionó la imagen completa de la historia del meme y nos disculpamos con la comunidad. Como podemos llegar a ver por aquí, había gente que estaba alucinando y muchísima gente han estado, pues básicamente, publicándole cositas de meme de Pepe y demás. Como vemos por aquí, hay gente que dice, ¿y qué vais a hacer para hacerlo bien? Y dicen, deberían de enviar un correo electrónico corrigiendo la información errónea y disculparse por el error. Y yo creo que también esto deberían de hacerlo, ya que imagino que no todo el mundo que lo sigue en lo que viene siendo, que bueno, que lo tienen en correos electrónicos, está en la plataforma y demás, también los estarán siguiendo en Twitter. Pero bueno, como veis, nos dicen, vale la pena señalar que Coinbase envió un boletín a sus clientes ayer en un intento de proporcionar información de fondo sobre el token meme, que ha sido una parte importante de la cultura de Internet durante las últimas dos décadas. Coinbase señaló específicamente que algunas personas vinculadas al movimiento político de extrema derecha habían elegido el meme de Pepe como símbolo de odio. El boletín que todavía está disponible en la plataforma Coinbase recibió comentarios negativos de los miembros de la comunidad de Pepe, lo que provocó la tendencia de delayed Coinbase en Twitter. Los defensores de Pepe citaron el enfoque del intercambio argumentando que podrían haber visto el meme por lo que representa actualmente en lugar de una representación cooptada en el pasado. Y es que sí que es verdad que el proyecto este antes representaba otras cosas. Bueno, no lo que es el proyecto, sino lo que es la propia imagen. Y a raíz de ahí ha sido que Coinbase ha dicho, bueno, pero que estáis promocionando, que leches es todo esto, ¿no? Para que tengamos en cuenta de dónde viene esta imagen. Y que es lo que ha pasado, que muchos de los inversores que a día de hoy han llegado conociendo que la cripto tan solo es una meme coin y que no tiene otra funcionalidad, pues se han estado quejando por el hecho de decir, no os carguéis esto por lo que pensáis, porque no tiene nada que ver. Así que por el momento tenemos que decir que las críticas han funcionado, han hecho que al menos hayan salido públicamente a decir que están equivocados en lo que han estado diciendo, que se hayan disculpado. Y hay que reconocer que a pesar de este gran mensaje y demás, el precio tampoco se ha visto tan afectado, ya que es de lo más normal que el token acabe cayendo. Incluso en los últimos días hemos visto que ha podido llegar a subir incluso algo de precio. Y la siguiente noticia que quería enseñaros el día de hoy es esta de aquí, donde hemos podido llegar a ver que han estado diciendo que lo que hay detrás de estos tokens criptográficos, ya sea pues Swabydot, Shiba Inu y en este caso Pepe, es basura. Y es que se está diciendo que estas criptomonedas, de repente, bueno, no lo ha dicho Benjamin Cohen, que han estado diciendo que lo que se esconde detrás de estos proyectos criptográficos, que simplemente es basura, que no hay nada interesante y que realmente no hay nada que defender detrás de todo esto. Que están creadas estos proyectos para simplemente enriquecer y hacer que ganen muchísimo dinero a los propios administradores o CEOs, ya sean conocidos o se mantengan en el anonimato. El hecho de que toda la comunidad esté apoyándolo y piensen que van a ganar dinero y demás, pues que simplemente es un bulo en el cual 4 o 5 personas pueden acabar ganando mucho dinero y todos los demás pues van detrás para intentar ser iguales. Y en ese punto que ya solamente ganan dinero los propios administradores. Y es por ello que ha estado criticando todo esto. Tengo que decir que si bien estas criptomonedas se crearon como una simple memecoin, sin ningún tipo de propósito y demás, por el momento Shiba Inu creo que debería de salir de este apartado, ya que por el momento incluso en el canal, o sea, somos conscientes de todo esto, ya que subimos muchísimos vídeos acerca de este proyecto. Hemos estado viendo como ha ido cambiando durante todo este tiempo y como las cosas han ido mejorando. Hemos dejado atrás el hecho de ser una memecoin para poder llegar a pasar a ser un proyecto serio. Hemos estado que, bueno, pues después de no tener absolutamente nada, ahora de repente tenemos Shibarium, Metaversos, Welly, sistema de quemas y mil historias. Así que realmente una criptomoneda que sea una memecoin también puede acabar teniendo un gran proyecto detrás y no tiene por qué ser basura, que se habrá creado en un momento pues para hacer ganar dinero a los propios administradores. Pues lógicamente, pero en el momento que todo empieza a funcionar, pues esto puede llegar a acabar cambiando. Y básicamente estas serían las dos noticias que quería enseñaros, quería demostrar pues básicamente que aún sigue la gente en contra de las memecoins y que por otro lado pues el gran problema que había sacado Coinbase contra Pepe, que por el momento parece ser que la comunidad ha acabado aceptando lo que vienen siendo las disculpas y por ese lado estamos bastante bien. Y ya por último recordaros que os dejo el grupo de Telegram a ver si conseguimos pasar estas 200 personas y seguir hacia arriba, ya que la verdad que estamos teniendo un grupo bastante activo y se le está metiendo muchísima, pero que muchísima caña. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.